atentos por un tornillo power 7 pero no se ve en el 5 el número 5 power 7 y su pase es el 7 el 7 es un pase el número 7 bien atentos se dio la partida en la segunda válida para el juego de 5 y 6 con problemas en la salida joropeando pero en el último lugar piloni queda en el penúltimo y mister gil en el antepenúltimo el titán por la parte de afuera con abuelo jay también gran weston por la parte interior se ubica de mi que es en el cuarto lugar luego está corriendo el caballo power 7 en el quinto lugar luego corre el caballo zumpa posteriormente final girl luego se recupera mister gil joropeando en el penúltimo biloni se quedó ahora en el último lugar dominando ahora por la parte de afuera el titán de mi que avanza por la parte central buscando el segundo puesto dominando el titán abuelo jay también trata de acercarse dominando ahora gran weston por la parte interior contra el titán gran weston el titán y de mi que ha también bien colocado los tres con las mejores posibilidades para el triunfo cuando se aproximan ya a la última curva de mi que hace el caballo gran weston por la parte interior también gran titán cuando entraron ya a la recta final en plena recta final el caballo gran weston trata de defenderse por la parte central el abandona ahora por fuera el caballo zumpa viene con tremenda atropellada por la parte más externa también el caballo de micas zumpa por la parte de afuera contra gran weston gran weston en la delantera zumpa insiste por fuera y también el caballo de micas para el tercero dominando les gran weston gran weston en la delantera zumpa por la parte de afuera para el segundo pero les ganó gran weston el número uno en el segundo lugar llegó zumpa en el tercero abuelo jeje en el cuarto el caballo de micas en el quinto mister hill en el sexto power seven en el séptimo lugar el caballo billoni en el octavo joropeando en el noveno lugar el caballo el titán y final curve arribó en el último lugar gran weston a pesar del puesto número uno logra imponerse y a pesar también de esta feroz atropellada y embestida de zumpa pero no lo pudo comprometer en ningún momento y les gana esta segunda válida para el juego de cinco y seis el número uno el caballo gran weston ganador en la segunda válida para el cinco y seis los parciales 23 con 75 céntimos 47 con 50 y